Televisión Argentina de Calidad. Clase Ejecutiva. El programa televisivo argentino con certificación de calidad ISO 9001-2008. Le damos al señor embajador de México informe industrial para que se siga informando acerca de la industria argentina. Lo invitamos a cenar a Cetebaco, Agüero 2157-4808-0021, www.cetebaco.com.ar. Comida exquisita, casi como en México, embajador. Extraordinario. Le querría preguntar, antes de regalar unas fotos de Florian von der Fecht, me la regalo ahora. Muy bien, muchas gracias. Es extraordinario. Nuestro país es hermoso, realmente. Sin duda. Es hermoso también. Bien. Le quiero preguntar, embajador, la crisis mundial nos afectó a todo, la crisis económico-financiera. México se está recuperando. ¿Cómo viene la mano, desde el punto de vista económico, de la recuperación de México? ¿Qué proyecciones tenemos para breve y mediano plazo? Claro. Digo, todo el mundo sabe que a todos nos pegó muy fuerte la crisis el año pasado. México particularmente, porque claro, la frontera con Estados Unidos hace que seamos muy permeables a cualquier movimiento en aquel país. Y bueno, ahí empezó todo, nos pegó muy fuerte, tuvimos un decrecimiento. Pero este año vamos bien. Se han generado empleos. Estamos hablando de nuevos empleos registrados por arriba del medio millón de empleos. Y esperamos que para el fin de año podamos llegar a los niveles que queremos. Recuperación en cuanto a crecimiento económico, estamos esperando 5 o 6% este año de crecimiento. Y bueno, recuperación de todos los indicadores. La verdad es que podemos sonreír un poquito, aunque de manera prudente, pero con un gran gusto. Se ha hecho un gran esfuerzo. En México, lo importante es que, como dicen los americanos, the fundamentals are right. O sea, las cifras fundamentales de la economía mexicana son buenas. La reserva. La base está. La inflación. En fin, una serie de indicadores que hablan de una economía seria, saludable, que sufrió un descalabro, pero que al mismo tiempo tiene todos los elementos para despegar y lo estamos haciendo. Creo que, por favor, señor director, podemos darle unos regalitos al señor embajador. Eurotime, outdoor watches. Relojes deportivos con funciones adicionales para todos los deportes extremos. Agrofarma, el main sponsor de clase ejecutiva. Señor embajador, la verdad que me quedé con muchas ganas de seguir hablando con usted. México es un país realmente adorable, es extraordinario, enorme, con una historia interesantísima que yo reconozco hasta que fui a México y hasta que me senté a hablar con los mexicanos y hasta que escuché todas sus explicaciones, realmente no tenía mucha idea. Creía que tenía idea de conocer México y ahí me di cuenta de mi humilde ignorancia. Realmente México es un país de larga historia, con una riqueza cultural extraordinaria y para nosotros ha sido una gran alegría y una distinción muy grande que nos ha hecho de festejar el Bicentenario de México aquí en clase ejecutiva. ¿Lo puedo invitar a clase ejecutiva radio a que sigamos charlando en la radio? Con mucho gusto, feliz de la vida. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias y visita en México. Sí, claro que sí. Y nosotros, como el señor embajador de México, nos volvemos a escuchar el sábado próximo en clase ejecutiva radio, Radio 1, FM 103.1, y nos volvemos a encontrar aquí con renovado entusiasmo para cocinar más alimento para pensar. El jueves próximo a las 22 y 30, aquí, en clase ejecutiva. El jueves próximo a las 22 y 30, aquí, en clase ejecutiva.